Y por otro lado, en los planes de rendero se ha iniciado una amplia transformación para atraer a más turistas, tanto en el Parque Balboa, a la familia, como en la Puerta del Diablo. Quienes visitan los planes de renderos piden cambios en esta zona turística, como lo plantean estos turistas de Costa Rica. Y mejores servicios, ¿verdad? Para poder venir acá y disfrutar con más comodidad de este paisaje tan lindo que tienen acá en este país. Vieras que al menos en aquella parte de allá sí pondría como un lugar, un cierto más rústico, no sé, algo más, no de lujo, sino algo más rústico, que haga semejanza con el lugar, ¿verdad? Un poquito más rústico, qué sé yo, con algunos en Costa Rica le llamamos añejados, postos añejados, ¿verdad? Y estructuras de bambú. La inversión en una nueva infraestructura para la comunidad del turista cree en los vacacionistas que ya es necesario iniciarla después de décadas de abandono. Bueno, los kioscos deberían de ser mejores, sí, porque tenemos turistas a veces, muchos turistas que vienen y quisieran ver algo más bonito que un kiosco de plástico y láminas. Así es que sí, sería bueno que cambiaran los kioscos, claro que sí, se vería mejor. Pues para mí no son los negocios, van a tener unos buenos kioscos para las visitas que vienen, porque supuestamente es para turismo. Esas exigencias están haciendo eco entre quienes administran estos parques, donde se invertirán 600 mil dólares en la construcción de infraestructura que permita el reordenamiento de ventas, plazas para exposición artístico-cultural, además de la instalación de paneles solares que permitirán una reducción en el gasto de la factura energética. A eso se suma el ordenamiento del estacionamiento, que permitirá también un mejor orden para los visitantes. Estábamos pues con aquella pena moral de que no habíamos podido intervenir en nada el Parque Balboa y es uno de los íconos, verdad, porque no solo recibe la visita del Salvador, sino que viene mucho turista de la región centroamericana y de turistas internacionales. La Puerta del Diablo también será sometida a una transformación, donde proyectan el reordenamiento de más de 30 comerciantes de la zona que estarán en un full court, donde se tiene contemplada la construcción de una plaza para eventos turísticos y un mejor parqueo. Ya nos entregaron el diseño de la recuperación de la Puerta del Diablo, que esa la vamos a empezar a trabajar a partir del otro año, verdad, esperamos que ya en enero estemos listos para comenzar a trabajarla, tenemos un fondo destinado para eso de 800 mil dólares y lo vamos a ir desarrollando en etapas porque el diseño va arriba de los dos millones, verdad. Otra inversión es la construcción de una cancha de fútbol con grama artificial en el Parque Natural Balboa, el cual tendrá que estar listo en 75 días calendario a partir del inicio de la obra, el cual fue el pasado 5 de noviembre. Este proyecto tendrá un costo de 300 mil dólares provenientes del Fondo General.